Me gusta el mambo ni hablar, pero el de Puebla ni hablar, el de Puebla ni hablar, me gusta el mambo ni hablar, desde Atlixco de los OVNI a Puebla. Me gusta el mambo ni hablar. Agarre su pareja, porque vamos a empezar el cotorreo, vamos a desquitar el boletazo. Marcos Éxasis, Atlixco de los OVNI, desde Atlixco de los OVNI, Puebla, Puebla. Me gusta el mambo ni hablar, pero el de Puebla ni hablar, para todos los poblanos, me gusta ni hablar, me gusta el mambo 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 ni hablar. Marco Reyes. Marco Reyes. Mira nomás que chulada. Marco Reyes. Nos acompaña Nati Morales. Éxtasis, Éxtasis. Éxtasis. Mira nomás que chulada. Són game para pechino, y en casa llena, corazón con dedo. v Bueno, más que chulada, Nati Morales, grábale bonito y me pones en tu historia. ¡Extasi! ¡Cumbia! ¡Cala México! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Bonito! ¡Extasi! Nos acompaña Tony Martínez, en la historia de Marcos Éxtasi, en la ciudad que nunca duerme. ¡Extasi! ¡La cámara chamera! ¡Extasi! ¡Suelta los botecitos! ¡Suelta los botecitos! ¡Chútatela! ¡Extasi! ¡Ajá! ¡Para sonido swing! ¡Y que suele per... ¡Rom! ¡Extasi! ¡Para que te la chutes! ¡Magnífico suelacumbia! ¡Ouuh! ¡Lismo poderoso! ¡Extasi! ¡Para los ojos chulos preciosos! ¡La hermosura de Pensilvania! ¡Ouuh! ¡Ya la magra! ¡Andy García! ¡Ey! ¡Extasi! Venga los botecitos ¡Extasis! ¡Como chingados dos! ¡Extasis! Para la barra charlatana Para el sonido Yensi Latin Flyer Dice porque estamos de moda Para el huevo Báilale huevo Los tambores para el huevo Botecitos Dice porque no estamos de moda Simplemente venimos a hacer historia Para la nueva era Para que siempre nos lleven en su memoria Para en palabras morales Chico Amarillo Para Johnny famoso Chamaco Eddie Hernández Dani Para David Vásquez Scrabby Henry Sánchez Para el sonido impactante Para ese memo Memo Mix Analeí Roque Toda la nueva era Ajá Ávale chulo precioso Esos ojitos Nati Morales Para Tania de Nueva York Y mi canal El Willy ¿Dónde estás? Álzame la manita Tania ¡Aaah! Ecstasis La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Estos botecitos Estos botecitos Para el festejado Para el mago mayor Que chulo audio Producción completa Te gusta el mago mayor Te gusta el mago mayor ¡Vueltale! Ecstasis Para Ischel Morales Venga el saludo Dice Para el negrito sin amor Para los primos sin amor Tony Mix El negrito sin amor Las roperas Para el cuchillo ¡Extasis! 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 Para el negrito sin amor En la pequeña Lulú ¡Extasis! ¡Extasis! Para Johnson Osorio Para Elvis de Ney ¡Extasis! ¡Extasis! Mira nomás que chulado Para José Reyes ¡Extasis! 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 ¡Cunión! ¡Extasis! Para Horacio ¡Cunión! Para el famoso Woody ¡Extasis! ¡Ay! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Snap! ¡Para FEMELA BRAVO! ¡Pan etáque representan! ¡El sonido Guit! ¡La stasis! ¡Cunión! ¡Te gusta! La veinte de noviembre Puti Virgi El Extasi La disco de los hombres Puebla Magníficos de la cumbia Para el magnífico mayor Vengan para el rojo Magníficos de la cumbia Mimo poderoso Andy García El saludo para Natalia Para el famoso Osorio Para Johnson Toda la gente de Miladermia Extasi Agoniza el tema joven Agoniza la cumbia Juanito Mendoza Extasi Todos los calmeros De coraza Extasi Agoniza y se va Extasi Extasi Impresión Gumbia Presión Impresión De